¿Eres sanitario, médico, enfermera? ¿Trabajas en un hospital con personas con diabetes? No te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar la importancia de ajustar la glucemia en personas ingresadas. Vamos a ello. Lo más importante es tener claro que hiperglucemia en hospitalizados implica complicaciones, sobre todo infecciones. La hiperglucemia aumenta las infecciones en tres veces si es una persona que está ingresada por una causa no quirúrgica y aumenta las infecciones por ocho veces en aquellas personas que ingresan por una cirugía. Además, esto se asocia claramente a un aumento de la estancia quirúrgica. Por ello, todas las personas ingresadas tienen que tener al menos una glucemia venosa. ¿Qué consideramos una glucemia bien controlada? Preprandial, antes de las comidas, en estado basal una glucemia por debajo de 140 miligramos decilitro y dos horas después de la ingesta una glucemia por debajo de 180 miligramos decilitro. ¿Es así siempre? No. En personas que están teniendo hipoglucemias o que tienen riesgo de hipoglucemias vamos a aumentar el nivel hasta los 200 miligramos decilitro. Queremos tenerlo por debajo de esos 200. Y en personas graves, en personas posinfarto, en personas en uvi, vamos a ser más restrictivos siempre y cuando las hipoglucemias nos lo permitan. Y vamos a querer una glucemia entre 110 y 140 miligramos decilitro. Porque eso además va a mejorar su estancia y va a mejorar su pronóstico. ¿Qué tenemos que hacer cuando identificamos que una persona que tenemos ingresada tiene hiperglucemias? Es fundamental apoyarnos de una hemoglobina glicosilada. Si es un diabético conocido, habrá que ver cuál es su última hemoglobina glicosilada. Queremos saber si esa persona estaba bien controlada o no. Y si la tiene de hace mucho, si la tiene de hace más de tres meses, vamos a repetirle y hacer una nueva hemoglobina glicosilada mientras está ingresado. ¿Y si la persona no tenía una diabetes conocida? Le vamos a pedir la hemoglobina glicosilada para saber si era una persona con diabetes previa al ingreso o simplemente es una hiperglucemia por culpa del estrés del ingreso. ¿Cómo ajustamos la glucemia en el hospital? Básicamente tenemos que tener dos ideas claras. Lo primero, suspender antidiabéticos orales. Y lo segundo, manejo de insulinas en función del peso. Lo primero decir que si es una persona que ya viene con insulinas de casa, lo más fácil, lo más sencillo es mantenerle sus insulinas. Pero si es una persona con diabetes conocida o no conocemos que tenía diabetes, lo vamos a ajustar con insulina con una pauta bolo basal. Si tenía hipoglucemientes orales, se los quitamos. Y luego hacemos un cálculo entre 0,2 unidades y 0,4 unidades por kilo de peso. Supongamos que una persona con diabetes pero tenía una diabetes de poca intensidad. Bueno, pues vamos a atender a las 0,2 unidades por kilo de peso. Pero supongamos que en casa estaba con dosis altas de hipoglucemientes. Nos vamos a ir a las 0,4 unidades por kilo de peso. Todo son aproximaciones. Vamos a ver en un ejemplo cómo lo haríamos. En el ejemplo que tenemos aquí es una mujer que ingresa que tiene una diabetes ya conocida, que estaba en tratamiento con metformina y citagliptina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Suspender los hipoglucemientes orales. Y vamos a poner una pauta de insulina bolo basal que la vamos a calcular entre 0,2 y 0,4 unidades por kilo de peso. En este caso, pongamos 0,3 que está en medio, 0,3 por 80 kilos, que nos vamos a imaginar que pesa, son 24 unidades de insulina al día. Y lo dividimos. 12 de esas 24 a insulina basal, la mitad, y 12 de esas unidades a insulina rápida, repartido en las tres principales comidas. 4 en desayuno, 4 en comida y 4 en cena. Y los días siguientes lo que vamos a hacer es ajustar esa dosis para ver si con esos 4 es suficiente o tenemos que ir subiendo o bajando la dosis para ajustarlo en los niveles que hemos visto antes. ¿Te ha gustado el vídeo? No te pierdas el segundo vídeo sobre hiperglucemia en pacientes hospitalizados.